En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. De nada sirven las investigaciones y los descubrimientos si no llegan hasta el ciudadano de a pie. Esta es la máxima que mueve en sus múltiples proyectos de divulgación científica al jovencísimo chiclanero José Alberto Cruz, que presenta ahora su primer libro, El núcleo de la vida. José Alberto, este es tu primer libro, El núcleo de la vida. Cuéntame un poquito en qué consiste. Bueno, pues este libro lo que pretende es secar a la luz investigaciones que han conseguido un atractivo importante en Andalucía, incluso ha llegado a tener una repercusión importante de manera internacional, y lo que buscamos es acercar esa ciencia tan importante en Andalucía, acercarla al público en general, que a veces parece poco predispuesto a leer este tipo de contenidos, pero sin embargo nosotros nos hemos dado cuenta de que a la gente sí que le interesa la ciencia, solo que necesitan un texto adaptado, un texto que se acerque a ello y se acerque al público en general, para que le puedan dar un uso en su día a día. Los proyectos son proyectos que tienen aplicaciones muy fáciles de ver o de comprender. Sí, por ejemplo, hablamos de tóxicos en los alimentos, que todo el mundo está hoy muy atento a lo que consume, que parece que estamos en una especie de inseguridad alimentaria. Algunas de las investigaciones van en torno a esos tóxicos. Uno de los que más llama la atención, al que lo lee por primera vez, los tóxicos en el agua embotellada, que no lo venden como un producto muy sano, y sin embargo el hecho de que esté embotellado en plástico ya lo convierte en un producto peligroso, por un contenido que se llama bifenol A y que se queda en nuestro cuerpo durante un largo periodo, estamos hablando de muchísimos años, que puede desembocar en otras enfermedades. Este tipo de investigaciones que llaman tanto la atención, son un poco así como llamativas para las personas del día a día, nuestros amigos, nuestra familia, y que nos importan, porque nos importa la salud. Pero no solo de eso, hablamos también de tecnología. Por ejemplo, Cádiz tiene el segundo ordenador más potente de Andalucía. Lo tiene la Universidad de Cádiz y eso es digno de admirar y de destacar. También hablamos de neurociencia. En Cádiz, por ejemplo, se está estudiando el Alzheimer y ya se ha encontrado una vía para encontrar soluciones. Por lo tanto, yo creo que, bueno, teniendo en cuenta que hoy en día, desgraciadamente, todo el mundo conoce a un amigo, un familiar, una persona cercana que padece de este tipo de enfermedades, pues está bien saber por dónde se encaminan las investigaciones, y más si lo hacen gente de nuestra tierra. ¿Y tú qué es lo que has hecho a la hora de escribir el libro? ¿Hablar con los investigadores? ¿Ver exactamente qué es lo que están haciendo? Yo llevo con la divulgación científica unos cuatro años. Desde aquel entonces, el primer día que me adentré en este mundo tan maravilloso para mí, pues llevo hablando con los investigadores de Andalucía, que son muchísimos, son muy potentes, haciendo las entrevistas, documentándome por mi cuenta, contrastando lo que dicen ellos con revistas especializadas, también con los gabinetes de prensa, que hemos estado trabajando de manera muy cercana, y a partir de esas entrevistas, pues ya he redactado yo, con la supervisión de sus investigadores, pues este libro. ¿Y qué ha sido lo más complicado? ¿El entender lo que ellos te iban contando, o después hacerlo accesible a la hora de escribirlo? Es un trabajo duro, ¿eh? Porque, claro, no tienes que pensar como tú lo entenderías, sino como lo entendería la mayoría. Entonces tienes que pensar en muchos tipos de público. No te puedes centrar solo en una determinada edad. Por ejemplo, yo tengo 21 años, yo no me puedo centrar solo en mi generación, me tengo que centrar en la mayoría. Entonces sí que es un trabajo complicado eso de adaptar un texto, pero claro, para eso se hace, en mi caso, yo he estado realizando un análisis, un estudio de mercado, para poder saber cómo se lo tomarían el público al que voy dirigido, ¿no? De todas formas, tú además eres un profesional de los medios de comunicación, aunque estás a punto de terminar la carrera todavía. Sí, bueno, ya en radio llevo también bastantes años, desde aproximadamente el verano pasado. También estoy con una sección de investigación con la compañera Libertad Paloma, en la cadena SER, y bueno, en los medios de comunicación, que es mi pasión. Y por eso he querido llevar la ciencia, que me encanta también, pues he querido unificar mis dos pasiones. Pero además, este es un terreno, el de la ciencia, el de la divulgación científica, que no está muy explotado. Hay poca gente, hay poca oferta y hay poca demanda. Solo hay que buscar la manera en que resulta atractivo, porque la ciencia es atractiva, porque desde el momento en que compramos un artículo, estamos invirtiendo también en investigación, porque la empresa investiga. Pues como eso, todo. Desde la creación del microondas hasta la creación de la famosa freona, todo es I más D, todo es investigar y todo es avanzar, es el progreso. Y aquí en Andalucía se trabaja muchísimo en eso, en innovar de una manera eficaz y eficiente. Dos palabras que yo me tomo muy en serio, porque cuando no se tiene eficiencia, la eficacia queda un poco soleta. A mí me llama mucho la atención cómo trabajan los investigadores de aquí, de Andalucía. Son muy buenos. Y es poco conocida, es la voz, ¿no? Sorprende porque sí que tiene una gran repercusión internacional. Allá afuera sí que se conocen mucho las investigaciones, muchísimo más que aquí. Otros países tienen una visión de la divulgación científica muy importante. Pero aquí en Andalucía todavía hay poca programación en los medios dedicada a la ciencia. Por tanto, si las personas se informan a partir de los medios de comunicación y en los medios hay pocos contenidos de divulgación científica, claro, es como una visión muy corta, ¿no?, de lo que existe. Andalucía, ya te digo, tiene grandes investigadores para poder rellenar contenidos de calidad en los medios de comunicación. Esa es una de tus aspiraciones. Esa es una de las mejores. Se nota, ¿no? Se nota. Además, porque me parece esencial. Me parece esencial saber de dónde venimos. Cada cosa que se descubre, de dónde procede. Y gracias a quién. Los propios investigadores con los que has estado hablando a la hora de elaborar el libro, me imagino que te habrán dado su opinión sobre la propia idea de hacer este libro. Sí, ellos se sienten, bueno, muy contentos porque no deja de ser alguien, sea quien sea, hay alguien que se está interesando por lo que ellos hacen, ¿no? Cuando un investigador se lleva tantísimos años en su laboratorio estudiando lo que sea, lo vamos a concretar, ¿no? A todo el mundo le gusta que admiren su trabajo. Que alguien venga y le diga, oye, me gusta lo que estás haciendo. Porque tanto tiempo trabajando, si nadie te lo agradece, es como que parece que lo haces para nadie, ¿no? Sí, hombre, estás cobrando para ellos, pero el dinero no te habla. Sí. Por eso yo creo que siempre acercarse a ellos. Además, son personas muy amables y muy cercanas, ¿eh? Son personas que te agradecen desde el primer momento que estés ayudándoles a la difusión. Sobre todo porque a la hora de encontrar financiación, ahora es una situación económica bastante desagradable la que nos encontramos, ¿no? A la hora de encontrar financiación es bueno que sus investigaciones hayan tenido una difusión importante. Un reconocimiento por parte de la sociedad. Pero al fin y al cabo, esas investigaciones van dirigidas a la sociedad. No solo una empresa que invierte. Así que, de alguna manera, tú vas a hacer un poco de enlace entre un mundo que parece que nos queda un poquito ajeno de las investigaciones científicas y toda la sociedad que, de alguna manera, como tú mismo decías, deberíamos realmente conocer lo que se está haciendo, ¿no? Exactamente. Un nexo de unión entre ambas. Y, aparte de este libro, ¿qué más proyectos tienes ahora mismo entre manos? La verdad es que tengo unos cuantos que, por ejemplo, en la Onda Local de Andalucía ahora dirige un programa de emprendedores que busca no solo ser un programa dedicado al aspecto económico de Andalucía, sino más bien al emprendimiento, a las nuevas ideas, a lo que está naciendo ahora en nuestra comunidad autónoma. Dándole una oportunidad siempre a que todos esos emprendedores encuentren a los inversores. Nosotros trabajamos con los llamados ángeles inversores, los business angels, que, claro, al estar en contacto con nosotros diariamente, siempre es bueno que los emprendedores que tengan nuevas ideas pues contacten con nosotros. Nosotros, en un primer momento, lo difundimos, pero no solo es difundirlo a los oyentes, es difundirlo a los ángeles inversores. Es uno de los proyectos. Después, hace unos meses, publicamos una aplicación móvil también dedicada a la ciencia y ahora, pues, en Radio Cádiz también estamos con la sección de investigación. Ya termino la carrera en poco menos de dos meses y ya entonces me enfrento a la vida laboral, a la vida real, a ver qué me depara. Bueno, ya veremos qué recorrido tienes. Y ya veremos también qué recorrido tiene tu primer libro, El núcleo de la vida. ¿Por qué se titula exactamente así? Bueno, El núcleo de la vida porque, al fin y al cabo, lo que se cuenta en ese libro son cosas que se centran muchísimo en nuestra vida diaria. Quizás sin esas investigaciones nosotros no estaríamos tan avanzados. En cuanto al libro, ya lleva una semana publicado, muy reciente. Bueno, hicimos unos días de firma de libro en el Salón del Estudiante de Sevilla que se ha celebrado hace muy poquito, también en el Hotel Barceló y dentro de muy poquitos días también lo tendremos en la Asociación de la Prensa de Cádiz. Pues esperemos que tenga mucho éxito el libro y que tú sigas hablando con todos esos proyectos que tienes, José Alberto. Pues muchas gracias, Miguel. ¡Gracias!